Abata Jalil tuvo un descuido que les gustó a sus televidentes y seguidores en redes pues terminó haciendo noticia. Resulta que la conductora del programa Venga la Alegría publicó una foto con un ajustado atuendo con el que mostraba sus piernas y casi demás. Sobre una mesa, la conductora modeló para los internautas que le escribieron comentarios epasados de tono, y es que cada vez más los usuarios regalan sus vistas y sus likes pero aprovechan el anonimato de las redes sociales para escribir cosas atrevidas que incluso mezclan con insultos quiere una emordida al corazón. La conductora se sumó a la lista de casos de ese tipo, aunque no es la primera foto seductora que sube, todos buscamos el beso que nos muerda el corazón, con vestido, minifalda y trajes de baño. La conductora ha consentido a sus 1,6 millones de seguidores que no se pierden sus publicaciones con ropa ajustada, revelan red de corrupción para despojar casas de Infonavit. ¡Suscríbete al canal!